Soy libre cuando este viento, me toca sobre la piel Soy parte de este universo, cuando me junto con él Y tu mirada me lleva, el que me hace dolar Soy libre cuando yo bebo, y el agua apaga esta sed Llévame lo hondo de tu pecho, llévame hasta el fondo de tus sentimientos Llévame del viaje, pongo tus ojos, llévame mi ángel con tu palo Cuando se callan las voces, que vienen dentro de mí Cuando yo puedo abrazarte, y tenerte junto a mí Cuando se abren los ojos, y entonces ya puedo ver Que estoy parado en la hora, y es la hora rompiendo el amanecer Llévame lo hondo de tu pecho, llévame hasta el fondo de tus sentimientos Llévame el viaje por tus ojos, llévame el viaje con tu palo Llévame lo hondo de tu pecho, llévame hasta el fondo de tus sentimientos Llévame el viaje por tus ojos, llévame el viaje con tu palo Gracias por ver el video